Hoy vamos a hablar de este medidor de distancia de Clean Tools, es el 93LDM100C Vamos a hacer lo que es el unboxing Este medidor de distancia te aguanta caídas de hasta 2 metros Tiene una protección IP54, te hace medidas de hasta 30.5 metros Y te incluye dos baterías AAA Bueno miren, para encenderlo simplemente vamos a presionar este botón Lo dejamos presionado y ahí se enciende Para apagarlo pues simplemente lo vamos a dejar presionado Y ahí se apaga, aunque también se apaga después de un cierto tiempo de no estarlo utilizando Este medidor de distancia tiene un sonido Si tú solo quieres quitar ese sonido porque estás en un lugar donde no puedes hacer ruido O no sé, una funeraria, un hospital, etc, etc Simplemente vas a presionar tres veces este botón Y te va a aparecer aquí Sound On Y si le picas aquí otra vez te va a poner Sound Off Le picas ahí Sound Off, dejas presionado este botón Y te saca de la pantalla pero ya no se escucha Si checas ya no se escucha nada Si se lo quieres volver a poner simplemente presionas otra vez tres veces Y vuelves a poner Sound On Y listo, ya vamos a volver a tener otra vez tu sonido Ahí está Este medidor de distancia puede hacer mediciones desde este punto Hacia el lugar donde tú vas a hacer tu medición Que sería este lado aquí donde tenemos el radio de láser O desde este punto hacia el lugar donde vas a hacer tu medición Para seleccionar ya sea este punto o este punto Vas a presionar dos veces el botón Y ahí te va a decir Base Lo quieres hacer desde la base Y ahí te marca este de donde De donde lo está haciendo Acá en este punto ilustrativo Si tú le picas aquí Te dice que desde el top O sea desde este otro punto Desde la base O desde el tope Vamos a ponerlo primeramente en el tope Dejamos presionado Nos salimos de la pantalla Ahí ya se está marcando Y nos está marcando punto 9 Presionamos aquí Y ya se queda guardada el punto 9 Si nosotros podemos ver Aquí se quedan grabadas las últimas tres mediciones Que nosotros hicimos En este punto es punto 19 metros Ahí está Ahora si yo lo quiero poner desde este otro punto Simplemente vamos a presionar dos veces Y nos va a decir desde el tope O desde la base Ahora vamos a ponerlo desde la base Y vamos a medir desde este punto Hacia este otro punto Nos salimos dejando presionado aquí Y nos está marcando que es punto 39 Hacemos esto Y si checan Ya se quedó Desde el tope Sería punto 19 Y desde la base Sería punto 309 La distancia Este medidor de distancia Maneja tres unidades de medición Para cambiar de una a otra Solo dejas presionado este botón Y te va a poner aquí unidades Aquí estamos en metros Puede también hacer mediciones En pulgadas pies O en puras pulgadas Pues yo como manejo lo que son El sistema métrico Me voy a quedar en metros Dejo presionado el botón Y me saca de aquí Este Si yo hubiera querido pulgadas Pues simplemente le pongo Pulgadas pies Supongamos Dejo presionado aquí Me saca Y ya las mediciones Me las está haciendo En pulgadas pies Como podemos ver En este punto Bueno pues espero que les haya gustado este video Y nada más por último Vamos a ponernoslo ¿No lo puedo poner donde yo quiero? La verdad me lo voy a poner aquí En este punto Aquí así Y ahí me lo puedo llevar Para donde yo quiera Bueno pues espero que les haya gustado este video Ya saben Apódenos suscribiéndose al canal Que es totalmente gratis Compartan los videos Comenten los videos Y ya los dejo Porque voy a sacar la basura Ahí viene el carretonero Un tema más En tu escuela Ferretera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!